Presuntos extorsionadores que operan en la ciudad, llegaron una taquería para amedrentarlos, robarles y de paso incendiar el negocio con todo y los empleados en su interior. Afortunadamente los empleados pudieron salir del lugar ilesos, sin embargo, no fue el único ataque que sufrió esta cadena de taquerías en Celaya. Al día siguiente por la noche, otro de sus locales, una camioneta de tacos, fue incendiada. Por fortuna, el lugar se encontraba cerrado y no se reportaron personas lesionadas. Así lo confirmaron autoridades municipales, quienes además lo calificaron como un hecho aislado. Cabe señalar que en marzo de 2020, esta misma cadena de taquerías en Celaya fue objeto de hechos similares, donde también dos de sus tres locales fueron objeto de incendios. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha dado detalles sobre estos hechos, solo se ha limitado a informar a través de las autoridades municipales que ya se investigan los hechos.